hola mi linda gente buenos días qué tal cómo están les digo buenos días porque es algo de mañana aquí es el lugar donde hoy estoy trabajando ya les voy a mostrar lo que voy a hacer lo que vengo a reparar acá es una casa de campo está bien apartado de la ciudad venga y les muestro lo que vamos a hacer acá mire qué bonito este caminito acá a mí me gusta trabajar en lo que hago porque mantengo siempre fuera de la ciudad o al aire libre el trabajo estar en un solo lugar así como en fábrica o en una tienda y todo eso cosas así no mucho me gusta me enfermo siento que me da a saber qué pero me duele la cabeza miren acá este lugar qué bonito está bastante frío estamos en tiempo de invierno por eso es que se mantiene sucia no porque usted puede ver ahí está donde sale donde fluye el agua y allá está otro lugar ya lo voy a mostrar y aquí está para qué yo creo que la están limpiando miren yo creo que se van a meter hoy porque va a subir a 70 este hoy mire y está ahí está trabajando así ya la aprendieron la están limpiando la están limpiando allá anda una cosa automática como tipo aspiradora no sé si la logran ver se la voy a enfocar si la logran ver ahí este es una como estilo si es una aspiradora que va aspirando toda la suciedad de abajo la hoja tierra entonces espero pero claro que es acuática pues entonces y está así acá miren que le parece está muy bonito para estar acá y ya les voy a mostrar hay gallinas también hay gallinas ponedoras de huevo gallinas gallinas indias como le llamamos allá en el salvador la gallina del campo y ahí está el lugar donde va a trabajar donde voy a trabajar entonces esta es la casita acá miren muy bonita muy muy bonita una casa de campo quisiera tener una de estas así allá en el salvador esos son mis deseos esa es mi idea por eso estoy trabajando en los planes y es esto mire que se ha arruinado acá eso es lo que voy a estar haciendo ya empecé a quitarlo está un poquito menos allí pero ya lo das atornille y se bajaron se bajó más eso entonces este hay liqueo hay fuga de agua por ahí o filtración de agua entonces lo voy a quitar lo voy a remendar lo voy a poner nuevo y lo voy a poner para atrás miren cómo está esto acá el podrido bueno esta es la parte que más buena está pero mire todo lo demás como está aquí ya se cayó eso miren cómo se cayó todo feo eso que es lo que pasó acá es de que el playwood que va abajo quedó un poquito corto entonces donde va subido el chingo la teja se quedó un poquito corto y luego el roofing esto la teja la está aún más corto todavía entonces el agua se va por allí en vez de caer a la canaleta cuando a la gara en inglés se dice gara entonces éste cuando ya está se está calmando cuando está muy despacio el agua entonces no no alcanza a brincar el agua hasta la canaleta sino que se escurre y ahí es donde se se liquea ahí está ya todo desmadrado ya todo desconchabado aquí están las partes entonces aquello madera que está podrida la echamos a la basura voy a ir ahorita a la tienda la ferretería hay dos ferreterías está la louse y está la hondipo a mí me gusta más louse mejor atención los precios casi vienen siendo iguales pero hay un poco más variedad de material y entonces me gusta eso y en este caso pues es lo que más cerca está también louse se llama entonces ya hay en otros vídeos allí se los he puesto te invito a que veas mis vídeos si no los has visto ahí hay vídeos de nutrición este jugos que son muy buenos para la salud como se preparan y todo eso ahí hay multitud de definidad y muchas de muchos temas así es que te voy a presentar en este momento también las herramientas básicas que se utilizan para esto es algo básico este mira una navaja esto es lo que necesitas para hacer estas reparaciones y y este es lo básico lo más común una navaja en inglés se dice knife entonces está un lápiz yo ando dos por cualquier cosa este es un y anda uno de color también acá porque que a veces no pinta no se ve el 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 normal aquí está uno rojo entonces tenemos un taladro de impacto de martillo le llaman alguno un drill entonces y tenemos también un martillo a un gemer de éste le llaman drill en inglés y el moralito pequeño este la cinta métrica de metros entonces mira la ventaja es de que cuando tú veas mis vídeos también este aprendes un poco de inglés sé que hay muchos que sabe hay muchas personas que me mira que saben mucho mejor inglés que que me que yo que a yo entonces una extensión vamos a ocupar aquí para luego con un serrucho hacer unos cortes bien sencillos y ésta que se llama una herramienta multi uso nosotros le hemos puesto resuradora porque con esto te hace unos cortes bien finos pero claro esos son para cortes muy específicos muy pequeños muy muy especiales si es que bueno espero que sigan viendo el vídeo acá está la tienda la ferretería otra de las cosas que es mejor esta tienda bueno a mí me gusta en lo personal es porque tiene parqueo para las personas que vienen a cargar material para los si los su contratista debajo del techo entonces aunque esté haciendo mucho sol o lluvia y todo eso entonces acá no se moja tanto uno que andamos ya dentro de la tienda buscando el material para hacer esa esa reparación voy a llevar un uno dos sprays para pintar ese aluminio el metal que está ahí wow miren los huevos de las gallinas que les cuento ya le voy a ya la voy a buscar para grabarlas mire tamaño huevos naturales wow thank you acá ya puse la regla blanca esa ya este ya pinte lo que es el metal que iba allí o que va allí ya lo tengo pintado ahorita lo voy a poner aquí está ya miren amigos aquí andan las gallinas ponedoras que les digo mire acá esta vez aquí está una miren no son ariscas miren qué bonito el color y el de la anda otra mira ya anda en el campo no sé si voy a alcanzarla con el zoom si 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 se ve si se ve pongan el teléfono de lado amigo o aprieten ahí donde donde está el cuadrito en la pantalla para que ponganlo de lado para que se vea más grande la pantalla y así es como puedan ver ustedes bien el vídeo ya va a ver ya viene otra más detrás viene otra más detrás a bien en varias 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 pasó corriendo ahora el logro allá allá están ahí vienen ahí vienen ahí vienen aquí estoy haciendo un trabajo hace como unos seis meses dentro ahí está el vídeo es de los primeros vídeos que puse este ya voy a ver si si me dan permiso de de grabar ahí adentro lo que hice lo tienen bien bonito ellos aquí están las gallinas mire está ya ponen son de los huevos que le le mostré allí atrás en el vídeo estas son las ponedoras ve dice que recogen de cuatro a cinco huevos diario dice que hay dos que ponen en la mañana y dos o tres que ponen en la tarde allá viene la otra mire son son como seis son seis o más ay la más arisca es la que viene más cerquita hoy miren qué bonitos que chulada de gallinas yo voy a comprar en este año voy a comprar tengo unas ahí chiquitas pero son miniaturas de las chiquititas allá viven mire allá es donde ya viven le voy a le voy a ir a enseñar como se los prometí ahí viene detrás de mí mire ahí vienen ve ahí viene marchando las agarrar a mi chino y es donde viven ellas ve mire cómo les tienen de arreglado bien bonito estos animales son son resistentes para el frío eso no pasa nada así viven ahí vean amigos ya este arroz se cocinó ya está puesto lo que es la tabla la lámina la canaleta la pintamos y todo eso ahora solamente falta ya poner eso lo de abajo el siren el plástico eso lo pongo que en unos cinco minutos seis minutos así es que aquí está son las cuatro y media quiero ver no las cuatro son entonces prácticamente fueron de 11 a 4 que me hice este trabajo yo solo usted lo ve en fácil por los pedacitos que he grabado nomás pero no me puedo grabar yo solo no tengo esa práctica esa experiencia de grabarme yo solo ni tengo las herramientas mejores camas o algo así pero ahí he estado trabajando un poco incómodo por ese monte que está ahí estar moviendo esas escaleras no hubiera estado ese monte hubiera sido más rápido pero ahí le he llevado al suave 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 ahí está de 11 a 4 de la tarde al suave así es que no es fácil no le puedo no les quiero mentir no es fácil no es que esté llorando ni nada pero pero pues no 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 es fácil también este son 18 años de experiencia así es que son 18 años de experiencia no haciendo específicamente eso sino que trabajando entonces una cosa te lleva a otra bueno espero que les haya gustado el vídeo voy a ver si todavía me da permiso el señor de ir a grabar ahí adentro sino pues gracias por ver mi vídeo y será hasta el próximo tarán aquí no ha pasado nada gracias